Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. La primera entrevista del nuevo ministro de la presidencia, Joel Santos, es esta. Agradecemos que nos ofrezca la posibilidad de este día de conversar sobre políticas públicas y acciones gubernamentales. Muy buenos días, gracias por estar aquí esta mañana. Muy buenos días, un placer estar de nuevo aquí en estas funciones, porque hemos tenido intercambios en diferentes ocasiones en el tiempo. Así es, usted había estado mucho vinculado al sector turístico también, bueno, conocimos mucho más al llegar a este cargo en el ámbito de la academia y todo eso. ¿Le ha cambiado mucho la vida? Definitivamente, son unas responsabilidades nuevas, diferentes, pero como siempre he mencionado, el presidente de la república realmente nos ha otorgado una responsabilidad y el presidente de la república ha marcado con el ejemplo. Y cuando una persona marca con el ejemplo, pues hay que seguir. Hay que seguir. Así es. Joel, el ministro de la presidencia es una especie de jefe de gabinete, como se habla en otros países. ¿Esa es su función? Las realidades son parte de la función, lo que es coordinar las metas y los trabajos de los diferentes ministerios, pero además de esto, el ministro de la presidencia o el ministerio de la presidencia tiene otras responsabilidades, en lo cual se destaca en el seguimiento a proyectos importantes y proyectos emblemáticos. Para mencionar algunos, el ministerio de la presidencia coordina proyectos como lo que es el proyecto de pedernales, coordina también lo que tiene que ver proyectos de infraestructura fundamentales, como son el monorriel de Santiago, el monorriel, lo que es también el proyecto de manzanillo, que generará un impacto importante. ¿El puerto de manzanillo? Sí, es la realidad que comienza como el puerto. El puerto es el proyecto que el Estado coordina, pero la realidad es que el esfuerzo viene orientado no solamente a que se genere un proyecto en el puerto, sino que también hay otros proyectos de infraestructura que se asocian al puerto. Particularmente, lo que tiene que ver con el Estado, el Estado hace un trabajo social importante en lo que son los pueblos circundantes, particularmente el padre de las casas, que es donde está el puerto de manzanillo, con las calles, proyectos habitacionales. También la playa de los coquitos, por ejemplo, que está en el mismo pueblo de Padre de las Casas, pues también se trabaja y se traen proyectos de inversión privada. Particularmente hay unos 2 mil millones de dólares que se van a invertir en la zona por el sector privado, particularmente en generación de energía. Bueno, usted llega al Ministerio de la Presidencia en unas circunstancias, digamos, muy particulares, muy peculiares. Casi toda la gente que está en el gobierno, pues entró desde el principio. Usted entra ya cuando el gobierno va por la mitad. Y bueno, entra a sustituir a Alisandro Macarrulla, que había estado en este cargo desde el inicio de gobierno. Todos sabemos que por las circunstancias en las que él sale había cierto espíritu como de malestar, no estaba muy claro. Al final él dice, bueno, yo renuncio, me voy, porque han pasado ya los dos años para lo que fui escogido. Y después publicó unas fotografías y parecía que había un ambiente, él agradeció incluso que usted, esa transición. ¿Cómo fue recibir ya proyectos que estaban en marcha, ideas que eran inconclusas? Usted llega al gobierno y el gobierno está caminando. Y ese proceso de transición de Macarrulla hasta usted, supongo que implicó reuniones, si eso ya culminó, eso que en Colombia llaman el empalme, ¿no? De pasar de uno a otro. Sí, hubo obviamente un proceso de transición donde se pasó la antorcha, así es la palabra, porque como yo lo defino, uno se está subiendo en un tren en movimiento. Y pues claramente ese trabajo se contó mucho con el apoyo de mi antecesor. Y la realidad es que estamos ya, como dicen, trabajando en completo control, realmente avanzando, apuntalando muchas cosas y con los objetivos bastante claros. Los pilares de lo que se sostiene este gobierno, usted como ministro de la presidencia, ¿cuáles definirías? Estos son los cuatro pilares en lo que se basa el desarrollo del país, en lo que se basa el gobierno para poner en marcha esto. Bueno, este gobierno, como yo lo veo, pues busca un balance, un balance donde el crecimiento económico, pues genere riqueza a nivel general, pero con un componente social importante, donde verdaderamente ese equilibrio se persigue, que haya crecimiento, que haya una estabilidad que pueda generar inversión extranjera e inversión local, que pueda motorizar la economía, pero como ya mencioné también, con un ojo bastante puesto en lo que tiene que ver el componente social, que es tan importante para desarrollar una sociedad. No es solamente desarrollar una economía, sino verdaderamente que haya un desarrollo social en la República Dominicana. Aún estemos todavía manejando las secuelas de, obviamente, la pandemia y de una guerra, que yo puedo decir que han retrasado muchas de las estrategias, pero que sin lugar a dudas el país y el gobierno se han podido recomponer en el escenario para continuar pues enrumbando la economía hacia el desarrollo. Usted participó en la elaboración del plan de gobierno para los próximos dos años, o sea, ¿cuáles son las prioridades que tiene este gobierno para los próximos dos años? Vimos al presidente de la República que dijo que un presidente de América Latina le dijo a él que cuando se está en el poder, los días son largos y los años son cortos. Pareció que él estaba diciendo, me queda chin, ya se fueron dos años, vienen dos años más. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Esa es la pregunta, pero al mismo tiempo vamos a brindarle un cafecito a esta hora de la mañana. Ah, cómo no, cómo no. A ver, ¿cuáles son las prioridades? ¿Por dónde irá? Y si, por ejemplo, el factor político. Algunos dicen que un gobierno cuando entra a esa etapa de campaña electoral, de vida política, eso trastorna los planes también del mismo gobierno. Y entonces, algunas obras, algunas decisiones se dan en clave política. Para comenzar con la segunda pregunta, yo creo que este gobierno tiene muy claro de cuáles son sus estrategias, las tiene desde el principio. Hay que recordar, y yo lo he dicho en otros escenarios, de que el presidente Abinader ha sido uno de los presidentes que más se ha preparado. Los gabinetes trabajaban desde la campaña, es decir, los planes se realizaron desde el proceso de campaña. Obviamente, como dije al principio, se han modificado algo, o ha habido que modificar, pero más por los temas de la pandemia y de la guerra de Ucrania, que ha hecho que el gobierno tenga que ser flexible en sus estrategias. Ahora bien, esto permitirá que estos próximos dos años, pues, se continúe enfilando el, vamos a decir, todo lo que son los planes estratégicos. ¿Cuáles son esas áreas principales? Estamos hablando de, obviamente, todo lo que es infraestructura. El gobierno tiene un plan de infraestructura importante. Ya, de hecho, hay unas 600 obras que están en proceso por unos 90 mil millones de pesos. Los grandes proyectos que yo he mencionado algunos, mencioné Pedernales, mencioné todo lo que es Manzanillo, mencioné el Monorriel de Santiago, me faltó el teleférico de Santiago, el teleférico que va a los Alcarrizos. También son proyectos importantes que se van a estar terminando en lo que es principio del año próximo, finales del año próximo y también en el 2024. Y, obviamente, el proyecto de Pedernales, que es un proyecto de más largo plazo, pero que ya estaremos viendo un desarrollo importante en ese proceso. También estamos hablando claramente de educación, estamos hablando de seguridad, la seguridad ciudadana es un tema importante, la reforma policial que ya se ha puesto en acción y que implica el fortalecimiento de unos 35 mil efectivos policiales que tiene el país. También no podemos dejar de lado lo que es el tema de salud, que claramente nunca se puede dejar de lado, y cuando hablamos de salud no es solamente la parte de los hospitales, sino todo lo que es seguridad social. y lo que yo llamo ya la estrategia de largo plazo, que es ir llevando a la República Dominicana hacia un nuevo modelo económico. ¿Y por qué hablamos de nuevo modelo económico? Un modelo económico cada vez más enfocado en una inversión privada, que sea el motor de la economía con un seguimiento claro a esos indicadores de competitividad que tiene la República Dominicana, en procesos que nos deberán también ir llevando a un nuevo escenario. La inversión pública tiene que ser orientada, pero para que sea facilitadora de esa inversión privada, que es lo que genera el crecimiento, es llevar la economía desde una economía de gasto hacia una economía de inversión. Ese es el elemento fundamental y estratégico del largo plazo y mediano plazo que debe tener la República Dominicana. Ministro, a la gente le preocupa el costo de la vida, la comida, cara, está cara. Se reconoce que el gobierno ha hecho esfuerzo y que ha subsidiado el tema de los combustibles para que no suban, para mantenerlo congelado en tanto dure este tema de la guerra en Ucrania y la alza del petróleo, etc. Pero cuando la gente va al colmado, va a comprar una libra de arroz, una libra de aceite, va a comprar un plátano, ahí es que la gente dice, pero ven acá. ¿Eso le preocupa? ¿Está el gobierno analizando alguna estrategia, está tomando alguna medida para paliar un poco el impacto de esta escalada? Claro. El gobierno ha sido muy sensible a esta situación y no solamente hablamos de los subsidios a los combustibles, que han sido unos 35 mil millones de pesos. También ha habido subsidios a los fertilizantes para que los productos lleguen más baratos. Ha habido programas de tasa cero en el sector agropecuario y otros productos también han sido, pues también subsidiados, como el caso del arroz, que claro que persiguen de que el plato diario al dominicano le llegue en mejor condición. Ahora bien, estamos en una situación mundial, que bien tú mencionas, que es lo que ha generado ese incremento de precios y aún así República Dominicana todavía mantiene una de las tasas de inflación más bajas de la región, que no hemos llegado a dos dígitos. Estamos en algo más del 9% anualizado, que sí se aleja de lo que es la meta tradicional que la República Dominicana ha manejado en los últimos años. Pero la buena noticia es que con los subsidios, con una política monetaria que ha sido restrictiva en los últimos meses, tratando también de contener el ritmo de los precios, y el ambiente internacional, esos tres factores han traído como consecuencia que los precios comiencen a ceder. En el mes de enero, la tasa de inflación mensual estaba en 1.18%. En el mes de julio, ya esa tasa de inflación es del 0.5%, y todavía no han salido las cifras de agosto, pero las cifras de agosto, tengo entendido que vienen más bajas del 0.5%. Esto quiere decir que la inflación viene cediendo. La tasa de inflación subyacente, es decir, la que tiene que ver con todos estos elementos que sacan del juego los elementos internacionales, ya está en un 7%. Es decir, la tendencia a los precios es de estabilización. ¿7% acumulada? Sí, esa es la anualizada. Anualizada. Esto lo que nos quiere decir es que la tendencia está siendo favorable. Los precios están cediendo, y la estabilidad de los precios se está logrando, lo cual ha sido desde el principio una de las importantes estrategias por parte del gobierno, claro, en una combinación con la política monetaria del Banco Central. El tema de los salarios quizás hace que mucha gente no sienta esa disminución, o sea, sus capacidades de compra son muy limitadas. Recientemente, la agrupación más relevante, que el grupo empresario decía que favorecía, o lo dejaba libre a los empresarios para un posible incremento de salarios. Quisiera preguntarle si el gobierno, que usted ha mencionado mucho el sector privado, y que se sientan en la mesa para ver el futuro de sus inversiones, también han hablado de la calidad de vida de la gente, si se está proyectando hacer algo en ese sentido, y cómo no también los salarios de los empleados públicos, digamos aquellos que tienen sueldo básico, si se está haciendo algún tipo de estudio, y hay alguna posibilidad de incremento. Bueno, en cuanto a los salarios del sector privado, el tripartismo es una función importante en este proceso, es decir, el sector privado, el sector laboral y el gobierno. Y ya se han comenzado a sentar en la mesa para discutir esta situación, partiendo del hecho de que el sector privado ha mostrado la disposición. Si es verdad que han dicho, bueno, los sectores que puedan, porque hay sectores que están en mejores condiciones que otros para hacerlo, mencionando el caso de las microempresas, que son tal vez las que tienen más dificultad de hacerlo, pero esto sí ha traído como consecuencia de que el gobierno, el sector laboral, y el sector privado, pues se sienten en la mesa a buscar una solución. En lo referente al sector público, todavía no se ha visualizado. Hay que recordar que, que sí se han venido haciendo ajustes en ambos, en ambos aspectos. Y no se ha esperado esta situación, comenzando con los, en el sector público, con las áreas más sensibles o que le estaban más afectados. El sector salud ha recibido importantes incrementos y también lo ha hecho. El área de la, todo lo que tiene que ver seguridad, la policía, que se han hecho ajustes salariales. Es decir, en muchas ocasiones, no se ha esperado a que la situación llegue para manejar, pues, esta situación. Pero, entonces, ¿el gobierno favorece un aumento general de salario, tanto en el sector público como en el privado? Es que, es que, es que el, el gobierno tiene que hacerlo o tiene que conversar dentro, dentro del tripartismo. El, el gobierno no puede decretar por sí mismo. Pero las otras dos patas ya dijeron que sí. O sea, los empresarios, que es lo más difícil, dicen que están de acuerdo. Hay que, hay que sentarse en la mesa a dialogar para, para ver cuáles sectores, pues, pueden manejar aumentos salariales y cuáles, hay que considerar de otra manera. Y a propósito de la policía, excusa, a propósito de la policía, el, el presidente prometió, creo que un, llevar lo mínimo de 500 mil, 500, 500 dólares. El equivalente a 500 dólares, estamos hablando de más de 25 mil pesos. ¿En qué está eso? ¿Cuánto, cuánto se va a cumplir con eso? Se han estado, se han estado haciendo ajustes, eh, escalonados, con el objetivo de llevarlo a lo que ha sido la promesa del presidente. Eh, bueno, recientemente también el gobierno anunció un cambio en la institucional, digamos, respecto a las trabajadoras domésticas, que son la mayoría. Usted como ministro de la presidencia, supongo que tuvo algo que ver, ¿no? Estuvo en ese proceso. Bueno, la realidad con las trabajadoras domésticas es que, es que hay que a partir de un elemento. Los sectores hay que regularlos. Eh, y sobre todo, quiero poner mucho énfasis en la parte de seguridad social. Las trabajadoras domésticas no, no se justifica que no tuviesen, eh, seguridad social. Y sobre todo, la regulación viene por un tema que se ha hablado muy poco, y que es sumamente importante, y es el tema del trabajo infantil, que, en muchas ocasiones, está involucrado con el trabajo doméstico. Son elementos que requieren una regulación para evitar esta situación. Entonces, pero bueno, usted ha visto, hay muchas dudas, eh, ¿cómo se va a ejecutar esto? ¿Las implicaciones que tiene? Hay, hay 90 días para, para ejecutarlo, por lo tanto, se deberá hacer un trabajo de, 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 de información y de, de documentación adecuada para que las personas sepan cómo van a manejar esta situación. Por eso son 90 días para la ejecución de la resolución. ¿Hay datos del trabajo infantil a nivel doméstico? Bueno, las informaciones no se manejan, pero sin lugar a dudas, la medida que tú regulas, pues puedes evitar esta situación. ¿No teme ninguna disminución en el número de, de trabajadoras domésticas, que la gente con, con temor, con, con duda? Yo, yo creo que al final de cuentas, lo, lo importante es que haya un trabajo digno. Y, y, y las, y el servicio doméstico, al igual que cualquier otra función, tiene que serlo dentro de un marco de dignidad. Este anuncio inaugura también, eh, una nueva, un nuevo escenario en la seguridad social. Hasta ahora nosotros teníamos el régimen de seguridad social, el contributivo, que son aquellos empleados públicos y privados, que, que están en la seguridad social, y el subsidiado, donde el gobierno paga plenamente todo. Ahora es el régimen contributivo subsidiado, para las trabajadoras domésticas. Esto implica que las personas que tengan una trabajadora doméstica solo pagan una parte, poco más de 500 pesos para que estén en la seguridad social. El gobierno paga casi 300 pesos y la trabajadora doméstica unos 28 pesos. Este régimen nos pone de frente a todo el tema que tiene que ver con la seguridad social. Además de inaugurar esta fase, ¿qué piensan ustedes? Y, y si usted ha tenido ya chance de, de, de verificar en los planes que hay con la seguridad social en República Dominicana. Bueno. Porque tenemos, tenemos todavía muchas, muchas dudas. Bueno, sin lugar a dudas, eh, esta situación, pues pone de frente la importancia que tiene el contributivo subsidiado para sectores como, como este. Y por eso estaba estipulado al principio, desde la ley. Y todos los informales también. Desde la 8701. Porque, en la medida de que, de que va, de que quieras incorporar cada vez más personas a la seguridad social, te vas a encontrar con la necesidad del contributivo subsidiado. Ahora bien, este, este tema está en discusión en el CES, la seguridad social en su conjunto, dentro del marco de diálogo que no lo he mencionado, pero ese también es uno de los objetivos importantes de este gobierno. Es seguir fortaleciendo esos instrumentos de, de diálogo que tiene la sociedad, y que son tan importantes para, para la gobernabilidad. Y, y, y claramente la seguridad social es uno de los temas que está en discusión ahora mismo, en el CES. y, lógicamente, el gobierno persigue, de que sea de los objetivos, de los, de los temas que salgan, de las reformas que salgan del CES. Joel, eh, Santos, usted que está recién llegado al tren gubernamental, y, digamos que ha tenido una vida más empresarial que política, o sea, no ha, no ha sido un activista, usted es parte del PRM, ¿cierto? Sí, yo soy parte del PRM, pero, pero, de una manera discreta. Bueno, así lo ha sido. Digamos, que no, no, no es activista de todos los días, pero bueno, no está ajeno a todo lo que siempre se ha dicho en el ámbito político, entonces, quisiéramos pensar, preguntarle, sobre todo, tomando en cuenta que esta es su, su primera entrevista ya en este rol, como ministro de la presidencia, ¿qué piensa de temas tan fundamentales como la corrupción, por ejemplo, desde el Estado? Que es un gran desafío, ¿qué piensa usted? ¿Y qué cree que son las medidas idóneas de la función que tiene para prevenirla en el ámbito público? Bueno, aquí hay, hay dos aspectos, lo primero es que la decisión del presidente de darle, de darle la independencia adecuada al ministerio público, es la, es la decisión correcta, es decir, tiene que, tiene que estar ese organismo fuera de lo que es el día a día de lo que son los procedimientos, un ministerio público independiente ha sido el camino correcto, ahora bien, si es verdad que hay que seguir fortaleciendo los instrumentos de inspección interna, todo lo que tiene que ver con la cámara de cuentas y la contraloría, que juega un papel fundamental en la fiscalización del Estado y sobre esta parte también este gobierno ha puesto mucho énfasis, en el respeto a todos los procedimientos que juega un papel fundamental en el día a día de las operaciones del Estado, es incómoda, es incómoda porque los procedimientos son, hasta cierto punto exactamente muy burocráticos, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo también es fundamental para que haya transparencia en el Estado y por eso ha habido una línea clara de que los procedimientos en este gobierno se respetan. Y ha llegado hasta el ministerio que usted encabeza quejas o denuncias de funcionarios que además de meter la pata han metido la mano. No, 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 nosotros no, por lo menos en lo que yo no tengo ningún tipo de información al respecto, creo que estos temas si los hubiera, si los hubiera, pues llegaran más a la parte de ética, no a mi ministerio, pero, pero como dije, este gobierno está comprometido con la transparencia. Hay, uno de los grandes desafíos que tienen los partidos políticos y el gobierno es el tema del empleo, y por ejemplo el PRM que tiene la gente, que cuándo es su empleo, o que cómo va a ser. Quisiera saber cómo va ese teléfono suyo desde que lo designaron en la solicitud. Bueno, yo creo que nadie, yo creo que nadie escapa a esas, a esas realidades. Todo en la vida es un balance, uno tiene que, y ahora bien, ahora hay que entender algo, estamos en un tema de austeridad. Sí. Que, que también hay que respetar, pero al final de cuentas yo creo que todas las personas tienen derecho, y los partidarios del PRM tienen derecho a su trabajo, pero claramente tampoco el Estado puede manejar pues todas las demandas. Es un balance entre, entre, entre tratar de ayudar siempre a los, a los miembros del partido para que tengan esa posibilidad, pero claramente dentro de las necesidades que el gobierno pueda realmente tener. O en pocas palabras, no es contratar personas para que, para que no hagan nada en el tren gubernamental. Yo, finalmente mi parte, el tema de la agenda de Luis Abinader, hay quienes creen que Abinader baila muchas fiestas al mismo tiempo, que se mueve mucho, que es hiperactivo. Usted como, como el jefe del gabinete, que tiene que más o menos decir, presidente, tenemos esto, tenemos aquello, ¿cómo se maneja? ¿Cómo es un día a día ahí? Bueno, es una combinación de, de darle seguimiento a los proyectos, darle seguimiento a todas las metas que, que tiene trazado el ministerio, participar en todas las actividades que tiene el gobierno, y particularmente caerle atrás al presidente también. Porque si es una persona, es una persona que, y también siempre lo he dicho, que se preparó para ser presidente. O sea, no, no es que, no llegó, no llegó allí para, para improvisar. Dedicó todo, todo el tiempo en lo que hacía política, y se preparó, realmente se preparó técnicamente. Tiene un conocimiento de las áreas del gobierno sorprendente. Tiene un conocimiento del país. Ayer yo decía, en tono jocoso, que si yo, que si yo fuese a, a buscar un profesor de geografía, cuando me volviera para atrás como niño, yo me buscara al presidente como profesor de geografía. Porque la verdad es que conoce el país. Cuando se hablan de necesidades y de proyectos, verdaderamente está, muy enterado. Y además tiene una alta experiencia en manejo de proyectos, con lo cual sabe organizarse. Y organizar a su gabinete también, para que produzca los mejores resultados. ¿Está en relación en el palacio? El, el, el presidente es el que tiene que hablar de ese tema. Él es el que tiene que referirse. Joel apoya la relación. Joel Santos, Joel Santos, está, está comprometido con el país, comprometido, comprometido con el gobierno, y comprometido con el presidente. Pero cuando usted dijo que usted está siguiendo atrás al presidente, cuando él diga, hay que, hay que, hay que caerle atrás al presidente, ya yo lo dije. Pero, obviamente, obviamente, eh, también uno tiene que, como funcionario, cumplir con lo que está establecido. Desde el punto de vista, de, 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 de hacer política. O sea, eso, eso, obviamente, hay que respetar todos estos procedimientos. Eso tiene que estar claro. Eh, bueno, yo finalmente, una sola pregunta, cuando, usted, son dos años, justo cuando el gobierno se parte en dos, usted entra. Cuando termine su gestión dos años más adelante, ¿cuál es la huella de Joel Santos? Peculiar, personal, digamos, porque cada quien tiene una huella. ¿Cuál a usted le gustaría dejar? Cumplir con los objetivos. Yo soy una persona orientada a los objetivos, es decir, los objetivos que están plasmados, de los desarrollos de los proyectos, de que, de que, de que este gobierno sea exitoso, pues, obviamente, deberán quedar plasmados en ese trabajo. Estoy trabajando todos los días con ese objetivo en México. Muchas gracias al ministro de la presidencia, Joel Santos, por haber estado esta mañana acá. Les deseamos buen día. Buen día, muy buena jornada. Gracias por haber estado. Nosotros tenemos que hacer una pausa, y cuando regresemos aún, nos queda un poquito más, señores. Vamos a la pausa. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo. ¡Gracias! ¡Gracias!